Esto, en tres líneas, sería el hola mundo. Entonces vamos a ejecutarlo para ver que es verdad. ¡Hola mundo! ¡Hola mundo! Ya veis, tres líneas y tenemos un robot diciendo hola mundo. ¿No está mal? Bienvenidos al tercer vídeo del Anki Vector. En el primer vídeo vimos cómo era capaz de sobrevivir a una tormenta de nieve, pudiendo andar sobre la nieve e incluso sobre el hielo. En el segundo vídeo vimos cómo podíamos controlar por voz a Anki qué capacidades tenía y qué posibilidades ofrecía. Y en este tercer vídeo vas a aprender a programar a Vector. No importa que no sepas programar, porque vamos a usar Python, que es un lenguaje muy sencillo. De hecho, si quieres aprender a programar, Vector es una plataforma genial para hacerlo, porque a diferencia de la universidad, que puedes estar viendo durante meses código hasta que ves algo visual, aquí en la primera línea ya ves algo interesante. Un bicho se mueve. Así que vamos a ello. Voy a suponer que no tenéis Python, así que voy a hacer un paso muy rápido, que es entrar en python.org, lo podéis buscar en Google Python. Vamos a descargas. Bueno, y nos bajamos directamente desde este menú la versión 3.7.2 de Python, que puede ser cualquier otra, si lo bajáis más tarde. Ejecutáis. Instaláis. Vale, ha concluido la instalación. Cerramos. Y ahora vamos a buscar PyCharm en Google. Entramos al primer resultado. Le damos a Download Now. Y nos bajamos la versión Community, que es open source y, en este caso, gratuita. Descargamos. Y lo ejecutamos. Damos Siguiente, Instalar. Le voy a decir que me creé acceso directo al de 64 bits. Creo la asociación con los .py, para abrir cualquier archivo con Python, con PyCharm. Por si acaso no lo tenéis, marcad en Instalar las librerías de Java, JRE. Y hay que añadir esto, que es para añadir todos los lanzadores de Python al path. Bueno, es un tema sencillo, pero suele llevar tiempo. Entonces, esto nos lo facilita. Le damos a Siguiente. Instalamos. PyCharm nos va a permitir programar en Python de forma mucho más simple. Vale. Nos dice que reiniciemos. Si queréis, reiniciad. Yo soy siempre muy arriesgado y no reinicio nunca. Así que, sigo. Anki, la verdad es que no ha hecho buen trabajo documentando dónde están los ejemplos. Vamos a bajar los ejemplos y, para ello, hacemos la búsqueda en Google Anki Vector Forum. Aquí entramos al foro. Nos vamos a Vector SDK. Y dentro, si os fijáis, hay un post pineado que tiene un vínculo que pone aquí, here. Si os fijáis, más de mil personas han hecho clic. Esto es porque la gente no encuentra manera de entrar más que por aquí. Entramos por aquí. Y aquí nos vamos a encontrar tanto los tutoriales como los ejemplos. De hecho, bueno, tenéis aquí más pasos. Si queréis ver la instalación detallada de Python y todas las librerías, vamos a irnos al GitHub, que también sería otra forma. Buscar el GitHub de Anki Vector. Y nos vamos a bajar los ejemplos de Windows. O también podéis bajar los de Mac, si es que tenéis un Mac. Vale, vamos a extraerlo al escritorio. Y aquí tenemos los ejemplos de Anki, que incluyen los tutoriales. Ahora vamos a abrir PyCharm. Voy a crear nuevo proyecto. Le pongo aquí Anki YouTube. Crear. Voy a cerrar los consejos. Está creando el entorno. Aquí tenemos el proyecto. Lo que vamos a hacer es vamos a File, Settings. Aquí nos vamos a ir al proyecto. Vamos a ir a Project Interpreter. Y vamos a darle al más para añadir la librería de Anki Vector a este proyecto. Colocamos aquí Anki-Vector. Aquí la tenemos. Instalar paquete. Listo, paquete instalado. Ahora lo que vamos a hacer es añadir las carpetas que me he bajado a este directorio. Así que me voy a mostrar este directorio en el explorador. Y aquí, dentro de Anki YouTube, voy a poner la carpeta de los tutoriales. Entonces, cojo la carpeta de los tutoriales. Voy a coger estas dos. Esta la voy a necesitar para uno de los ejemplos. Pero bueno, ya cojo todas las carpetas y las pego aquí dentro. Ya veis que me han aparecido aquí dentro del proyecto. Voy a abrir el tutorial, el Hello World, y vamos a ejecutarlo en el vector. Para ejecutarlo, vamos a necesitar su dirección IP y algún dato más que nos va a dar cuando le conectemos a su base. Voy a ello. Vale, ya he conectado el vector a su base. Y ahora vamos a hacer doble clic en el botón de arriba. Aparece esto como un password y le vamos a levantar la palanca de adelante y bajarla. Y con esto nos aparecen varios datos, entre ellos la IP 192.168.169, número de serie, etcétera, etcétera. Estos números los tenemos que apuntar porque nos los va a pedir ahora. En PyChart nos vamos a la terminal que está aquí abajo escondida y ponemos el siguiente comando. Py-m, anki-vector.configure. ¿Por qué? Porque con esto vamos a decirle al ordenador por dónde tiene que hablarse con el vector. Obviamente, tiene que estar en la misma red Wi-Fi. Le decimos que sí. Nombre del robot, y2y4. IP del robot, 192.168.169. Número de serie del robot. Y aquí me dice que meta mi nombre de usuario y password. ¿Por qué? Porque tengo que estar registrado en la web de vector. Si no lo estás, pues vas, te registras y ya está. Y ya se ha configurado. Ahora deberían poderse hablar. Así que voy a ejecutar este ejemplo haciendo botón derecho, ejecutar. Vale, hemos conseguido ejecutar el primer ejemplo, el hola mundo. Ahora vamos a hacer algo un poco más interesante. He preparado un archivo para que veáis que sobra la mitad del código en el hello world. Aquí hay unos cuantos parámetros que realmente no son necesarios una vez que tenemos configurado el vector. Solo es necesario que todo esté dentro de este código. ¿Por qué está dentro de un with as? Es una forma en la que se espera a que el robot esté escuchando para enviarle el parámetro. Es como cuando dices hey vector, que se queda escuchando. Pues lo mismo, él espera a que el robot esté escuchando para enviarle el parámetro. El ejemplo hola mundo son tres líneas, para que veáis lo sencillo que es esto. Es decir, todo esto sobraría. Y esto, en tres líneas, sería el hola mundo. Entonces vamos a ejecutarlo para ver que es verdad. Hola mundo. Bien, ya veis, tres líneas y tenemos un robot diciendo hola mundo. No está mal. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, decirle que vuelva al cargador. Y como está muy negro, pues le voy a poner un tablero del Geekopoli para que lo veáis un poco mejor. Vamos a poner un poquito más de luz por aquí. Y así lo vemos mejor. Vamos a decirle que salga del cargador. Tengo aquí todas las instrucciones. Este código os lo voy a dejar. Si tenéis un Anki, queréis probarlo de forma sencilla. Ejecutamos esto y debería salir del cargador. Ahí tenemos. Muy bien. Se pondrá a explorar el sol también la zona, si no decimos nada. Así que dará varias vueltas por aquí. Vale, más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a decirle que mueva el motor de la cabeza. Pero para anotarlo tenemos que ponerle un temporizador. Vamos a decirle que lo mueva durante 0,5 segundos, por ejemplo. Hacia abajo, porque esto es la velocidad del menos 5. Es la velocidad en radianes. Entonces aquí 5 para el sentido contrario. Otra pausa. Vamos a ponerle aquí que lo mueva otra vez en este sentido. Y una vez más en el otro. Como chilla. Vale, tenemos que importar Time. Porque por eso nos ponía esto en rojo. No teníamos este paquete. Ejecutamos. Y debería mover la cabeza sintiendo. ¿Veis? Muy bien. Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el lift motor, que es el motor de la palanca. La palanca que tiene delante. Entonces, pues nada. Copio aquí esto para que lo veáis. Lo mismo aquí, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Lo único es que uno lo quiero poner en positivo y otro en negativo. Y por lo que veo me equivoco aquí con un paréntesis. Por eso estaba todo en rojito. Vale. Vamos a ejecutarlo para que lo veáis. Y ahí va. ¿Veis? Se podrían hacer miles de condiciones. Podríais conectar esto con Twitter para que os lea los tweets. Se podría hacer de todo. Vale. Y para terminar, os voy a explicar cómo hice esto. Y os lo voy a enseñar aquí en Sublime, que es un poquito más bonito que en PyCharm y está más claro. Simplemente, bueno, aquí tengo los imports, que es para importar las utilidades que uso más adelante. Por ejemplo, los grados, que lo utilizo aquí para definir el ángulo de la cabeza. Quiero que me mire a mí, a 45 grados. Por eso gira la cabeza mirándomelo primero. Después, bueno, le digo que la palanca empiece en 0 grados, empiece abajo. Después, cojo y me voy al directorio de las imágenes y abro la imagen, que la imagen es esta. Suscríbete, que es la que aparece. Esta imagen lo que hago primero es, bueno, abrirla. Hay que abrirla en Python para tener los datos de la imagen. Están aquí ahora, image file. Y se convierten con una función especial que tiene Anki a pixels en la pantalla. Entonces se ejecuta esta función y ya tenemos los datos de la pantalla aquí. Que ahora llamaremos aquí abajo. Esta línea es un truco que alguien descubrió en el foro para quitar los ojos de delante. Porque por ahora no se pueden quitar los ojos a no ser que haga este truco. Que es poner la pantalla sin ojos durante 0,1 segundo y mientras está mostrando la imagen que tú quieres, no vuelven a aparecer los ojos. Entonces le digo que desaparezcan los ojos. Muestro la imagen durante 5 segundos. Y aquí viene el sonido de suscríbete. Que obviamente como solo tiene el texto speech en inglés, pues tienes que hacer un truco con suscríbete. Pongo un temporizador de 0,7 segundos para que justo según acaba de decir suscríbete, pegue un golpe con la palanca. ¿Y cómo pego el golpe? Pues poniendo el motor en la posición 5 que es arriba del todo, esperando 0,1 segundo. Es decir, nada. Y bajando a toda velocidad, a la posición 0. Y eso ha sido el programa. Lo voy a ejecutar para que lo veáis en directo también. Ahí va. Pues ya sabéis, hacedle caso que si no, se enfada. Pues ya sabéis, hacedle caso que si no, se enfadizan a la posición 5 que es arriba del todo, esperando a la posición 5 que es arriba del todo, esperando a la posición 5 que es arriba del todo.